Esto permitiría, adecuar, vuelvo a insistir, los horarios, los recorridos, no en hora pico, pero en algunos recorridos que son ociosos y que no les da mucho más pérdida a la empresa para que no vaya directamente al boleto de los usuarios. Eso sería una de las cosas de estudiar, pero vuelvo a insistir, el origen y el génesis de todo esto es el subsidio que la Nación sacó y esto es una realidad. Yo lo veo muy llamativo al sacar el subsidio justamente en este momento cuando se vienen elecciones en el Chubut, los cuales quieren lograr que la gente se enoje con el municipio primero, después con el Estado y la verdad que la decisión de sacar el subsidio lo hizo Nación y esta es la realidad. ¿Es lo adecuado a la sesión extraordinaria? Yo creo que va a ser una herramienta más, lo vamos a estudiar, con el secretario N estamos en eso, así que si se decide sacarlo creo que va a ser la herramienta que le va a permitir tratar de estudiar y llegar a una mejor forma de no llegar a ese aumento de 25. ¿Se está en comisión de receso con los concejales que integran la comisión? ¿Se ha hablado de la posibilidad de hacer esta sesión extraordinaria, de declarar emergencia? Nosotros lo hemos hablado en el bloque nuestro y hemos hablado con Marcelo Galichio, hemos hablado con Tortoriero, por supuesto por eso opinó, así que hemos hablado con diferentes bloques y bueno, eso es lo que vamos a tratar de sacar. ¿Y a priori habría consenso para poder aprobar la emergencia? Aparentemente sí, porque hay que pensar en la gente y eso es la realidad, hay que pensar en la gente. Gracias.